En el complejo natatorio del Área Club se disputó la primera jornada de la natación en los Juegos Binacionales San Luis 2013. En los 1500 metros libres masculino, el oro fue para San Juan a través de Felipe Vargas. La plata se la quedó Miguel Tapia para Valparaíso y el bronce se lo llevó Alonso Pérez de Metropolitana. En 100 metros espalda masculino, Felipe Vargas nuevamente para San Juan se llevó el oro. Juan Cruz Térez de Córdoba se quedó con la plata y Javier Vázquez de Maule se llevó el bronce. En 100 metros espalda femenino, Camila Jiménez de Córdoba se llevó el oro. María del Rosario Fenemore de San Juan se quedó con la plata y Dayana Leale también de San Juan se quedó con el bronce. En 50 metros libres masculino, el chileno de la región metropolitana Martín Marchetti se quedó con el oro. Felipe Vargas de San Juan ganó la plata y Cristian Lidner de la región del Maule se quedó con el bronce. En 50 metros libres femenino, Denise Vilouta de Mendoza fue oro. Macarena Ceballos de Córdoba, plata y Triay Div de Mendoza fue bronce. En 400 metros combinados, relevo masculino, el oro fue para Metropolitana, la plata para Córdoba y el bronce para San Juan.